Bienvenidos a un nuevo episodio más de HowPay En este episodio te voy a traer algo muy especial Que seguro que siempre viste Pero nunca te diste cuenta de como son las cosas En realidad Voy a hablarles de tips de personas que caminan en Yugasú O en cualquier lugar Realmente yo digo Yugasú porque yo le vi a la gente en Yugasú Tips de personas que quieren hacer deportes O caminan, no sé cómo decirlo Pero bueno, ustedes me van a entender Entonces en este video te voy a mostrar los 11 tipos de personas Que podés ver en Yugasú o en cualquier parte Así que sin nada más que decir, ya empecemos La señora La señora Fifi El que se cree Flash El de Villarrica El que cree que está trotando El Peter Languila El Nudita El Pesoca El Floripondio El que se destartala porque piensa que va a quemar más calorías El que ya se cansó a mitad de camino y tiene mucha sed Pero tiene que llegar a su auto porque se está orinando Y medio que se insoló lento Y eso solamente fueron algunos tipos de personas Que podemos cruzarnos en el parque O en Yugasú y todo eso Porque hay montones Así que no te olvides de la segunda parte Que enseguida va a venir Porque cómo que nos vamos a olvidar De los culísimos Ya otra vez empezamos a acercarle Bueno, me quedé sin camarógrafo Pero ya otra vez enojo al pedo Así que no te olvides de suscribirte a mi canal No te olvides de darle me gusta Seguime en Instagram que es este Y ya déjeme en pavo Y quiero cagar Chao